gracias por permitirnos dirigir a toda la audiencia a través de otro programa nosotros venimos con un lineamiento desde la cuna nacional el pliego de emergencia es un pliego que recoge casi todo el sentir de todos los colombianos y de todos los ucreños aquí seguimos desde un principio que se derogará el decreto de convivencia y seguridad social que fue aprobado por la gobernación es un decreto totalmente lesivo para los intereses de los ucreños también más oportunidades para el para el campo para el pequeño campesino que le llegue verdaderamente la ayuda que la financiación que hay una política pública respecto al agro para que al campesino al pequeño le llegue ayuda a los subsidios del gobierno y hay una política pública para la compra de su producción también pedimos los subsidios desde el gobierno nacional para los entratos 1 2 y 3 en servicios públicos sabemos que la cosa no es tan fácil que se le pague la nómina a la pequeña la mediana y la micro y las empresas unipersonales que tienen el departamento para poder despegar con el comercio y generar más puestos de empleo seguimos en las calles seguimos en el paro seguimos resistiendo que se derogue el decreto a nivel nacional y que afecta también a los departamentos el decreto 010 que tiene que ver con la reforma a la salud pero que no va a la reforma a la salud para beneficiar a los sectores más vulnerables ni la clase trabajadora sino al sector financiero que quiere quedarse también con el negocio de la salud privandizando la totalmente también que derogue el decreto 1174 que es el del empleo para que estos jóvenes que hoy están en las calles que luchan constantemente que han venido metiéndole la energía al paro pues tengan mejores oportunidades de trabajo y con una remuneración de acuerdo a la fuerza de trabajo que tienen cada uno de ellos